Con todos ustedes, títeres de Cachiparra, ¡ahí van! ¡Oh! 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 El divendres 5 de febrer, els dos integrants de Títeres, desde abajo, van ser detinguts mentre representaven la peça La Bruja y Don Cristóbal. Durante la actuación, parte del público asistente va hacer una lectura descontextualizada de la aparición de una pancarta donde se podía leer Gora Alcaeta. Y van a llamar a la policía, que va proceder a la detención y a la acusación del enaltimiento del terrorismo con la palabra de estos asistentes como única prueba. Desde ahora, los títeres son irigales. I que tot allò que deien s'havia d'interpretar des de la paròdia i des de la farsa. Una convenció que també s'aplica a altres contextos, com les mateixes falles de València, per exemple, o l'humor gràfic. Per totes aquestes raons, demanem la llibertat sense càrrecs. Ja sabem que estan en llibertat, però que se'ls entreguin tots els càrrecs dels nostres companys empresonats injustament per l'exercici de la seva llibertat artística, sota la denuncia d'algú que no va saber distingir entre la broma i l'apologia. Hola. Soc sergent Murphy de los Mossos irlandeses. Estic buscando un Mr. Ponch. ¿Has vist? ¿Seguro? 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 Señor Ponch, estás aquí? ¿Seguro? ¿Seguro? Señor Ponch, come back. ¿Seguro Ponch, tú es un títere y ahora eres ilegal? ¿Pero que tú eres un títere? Sí, soy un títere, pero un títere del Estado. ¡Evergí! Bueno, ¿qué pasa aquí? Os hemos cogido y vais a venir con nosotros a la cárcel, ahora mismo. ¡Vamos, Androne! ¡A por ello! ¡Basta ya, se acabó! ¡En nombre de la ley, váyanse! ¡Vamos, váyanse! ¡Fuera! ¡Circulen! ¡Circulen! ¡Cuidado que el robo... ¡Fuera de aquí! ¡Circulen! ¡Vamos, fuera de aquí, en nombre de la ley! ¡Malditos seáis vosotros y los caballos! ¡Desgraciados, nos lo han destrozado todo! ¡Morrala, Tomáis, hasta con los títere! ¡Atrás, nos, debajo! ¡Atrás, nos, debajo! És una situació que podríem titllar d'absurda i ridícula, si no fos perquè és real, i perquè hi ha cinc persones que han estat privades de llibertat durant cinc dies i tenen un procediment judicial contra seu per enaltiment del terrorisme. Ficar dues persones a la presó perquè hem fet una broma que potser sigui de mal gust per alguns, això sí que és una animalada. Això sí que és un crim contra la democràcia. Això sí que és un abús de poder. Quina imatge més vergonyosa pel nostre país. Dos titallaires a la presó per unes bromes a Don Cristóvica. Quants segles ens faran tirar enrere aquesta pandilla de fatxes? Quins demà! para liberar, está esperando la cárcel con el pancillo en el peñón, porque antes de amanecer el títere le han de robar, porque mató a un juez en el teatrillo del carnaval. Si así, al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Madre, no me arrepiento, ni me da miedo lo que dirá, yo sé que allá en la calle las compañeras nos apoyará, voy a seguir creando, voy a ser arte hasta el más allá. Madre, no me arrepiento, ni me arrepiento, ni me arrepiento. Y para el duelo preparado para actuar. Pero al sacar el cartel de por alcaeta, llegaron los nacionales y les quitaron la libertad. Al sonar el clarín, se formó todo el joyón, rumbo al carcelón. Madre, no me arrepiento, ni me arrepiento, ni me da miedo lo que dirán. Yo sé que allá en la calle las compañeras nos apoyarán, voy a seguir creando, voy a ser arte hasta el más allá. Madre, no me arrepiento. ¡Gracias! I continuen acusats d'enaltiment al terrorisme. No hem d'oblidar també que la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa, va entrar en vigència el juliol del 2015 i per tant tota aquesta detenció no és casual. Paradoxa criminal. Una obra de titelles que denuncia la criminalització política d'alguns col·lectius en lluita és objectiu de la criminalització política que denuncia. A l'estat espanyol estem començant a veure com es repeteix un fenomen similar. Detenció i judici del líder de 10.2 per expressar les seves opinions al Twitter. Imputació a activistes i feministes per treure el santo coño en processó. Tancament d'exposicions per mostrar escultures que ofenen a la monarquia. Escàndol per una túnica rosa d'un rei mag. O el que ens ocupa avui, la presó incondicional de dos titallaires acusats d'enaltiment del terrorisme. Vivim en un estat que criminalitza els seus dissidents. No oblidem les operacions Pandora, les detencions als acaussats del Parlament, als acusats de canvies que estan a punt d'entrar a presó. Som tots part del mateix. Se calla el cantor, se calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los hombreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? ¿Puede el canto ser luz sobre los diarios? Si se calla el cantor, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaga, afaña la maldad y oprime. ¿Qué no saben los cantores de agachado? No callarán jamás. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en la tribuna? Por el que sufre, por el que no hay razón ninguna que le condene andar sin manto. Si se calla el cantor, calla la vida. ¡Libertad! 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 Estan amb llibertad amb càrrecs. Han d'anar cada dia a la comissaria de policia a signar, a Madrid. Han hagut d'entrar els seus passaports, els hi han requisat el seu material. És a dir, que és la llibertad d'aquelles que no ens agrada. Continuaremos adelante y que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Bé, seguim i quan passen aquestes coses a la nostra ciutat hi ha una generació que a vegades ens l'hem oblidat però que ens està ensenyant moltes coses, són els nostres avis. I avui volien estar aquí, els hi haia flautas! En pie hi haia flautas, en pie quinceme, en pie ciutadanos vamos a marxar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin piedos ni sombras, por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin piedos ni sombras, por la dignidad. Marqueros, unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Estamos a tiempo de unirar la batalla, pero nuestra fuerza está en la unidad. Gritemos con fuerza bastantes recortes, queremos trabajo, salud y educación. Queremos que inviertan en ciencia y cultura, en ecología e investigación. Es el progreso, es el futuro, en pie o de puna será la inspiración. Abriendo caminos se forja la historia, jóvenes del mundo poneros en acción. En pie o de puna será la historia, jóvenes del mundo poneros en acción. Ocupando calles, ocupando plazas, sin piedos ni sombras, por la dignidad. Ocupando calles, ocupando calles, ocupando plazas, sin piedos ni sombras, por la dignidad.